¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te lo esperabas, eh No, la verdad que no Ahí está La emusión del momento No lo des emusión Porque no hay emusión Oye, 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 oye Tranquilo Podría hacer una intro al mismo rollo Último superviviente Porque en el anterior vídeo que hice dos versus dos Nos tocó contra uno que tenía nombre de trapero Sí, lo vi Podría hacer, he luchado contra traperos Me he enfrentado contra el lag He bailado cumbia En chinchetas Para acá, Jiren Como el vídeo del niker de la parodia ¿Cómo hacen las perras, Jiren? He perdido el timing, tío ¿Qué pasa aquí? Guadirá Me joder Es que no se ve venir realmente No, no Es que no se ve como lo cargas Por eso yo Me la juego Me la juego por la calidad, tío Hostia Hostia Que ha activado ultra instinto Pero de verdad, eh Fuera coñas No es el mismo homer que conocemos No empiezas con los rayitos Que te conozco Que aquí no hace falta ir tryhard Que vas ganando, cabrón Es verdad, tú Que es mi vídeo Tiempo Eh, alguien se ha suscrito Ha sonado algo Tengo que quitarlo Es más que no notifica todo Ven para acá Oh Toma Vale No, déjame, déjame, déjame Es verdad que no lo hice a tiempo Eh, bien me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Bueno, bueno Tú también quieres cargar aquí, eh Hombre Esto hay que Hay que recrearlo bien Son gokuda Son gokuda Son gokuda Bueno, ahí me he calentado Y he gastado aquí a la tonta Ahora No No, que no te has dado lo que dices No Toma No Pero que farso Jiren, loco Bueno No, hombre, no Tienes que romper con eso, ¿sabes? Aquí todo resultó No Ha fallado Uh Han cambiado el combo Ahora no es ese Porque ese no entra en todo No jodas Se lo juro Ese no entra siempre Es cinco veces el cuadrado En vez de dar al triángulo tal Directamente antes de dar al triángulo Ya rompes Joder Ya te rompe directamente No No Da igual Porque ahora Ha llegado La cumbia Tito, tito, tito No Tito, tito, tito No Guaridad No le he dado No, hombre, no Esta mierda Esta es una guaridad de los chinos Esa piedra del IKEA Que te ha hecho Toma Bien Gracias Tío Y suelto el mando Pero pensaba que te iba a dar la barra Es una manía muy mala Lo de soltar el mando Te gusta Sí, ahora que sí He parado La onda con la bolita aquí Voy a ir detrás Voy a ir delante Detrás Hostia, ¿por qué lo lanzo por otro lado? No, otro Lo quería bloquear Lanzo a otro Venga, a ver si hay huevos No Venga, hombre No, tío No Mugaridad Tío Mugaridad Joder Y no se gira Ahora se ha girado Se ha girado Justo antes de que acabase Vamos No, tío Esto si comes Un plato de faras Asturianas Con tu chorizo Tu morcilla Y demás Ahora mismo ganaba Hombre, pues ya está Ya verás Ahora el Jiren Se ha potenciado A base de zavada A base de tacos Hombre Verás tú Comer Ven aquí Mira, te voy a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Te voy a dejar Utilizar la meditación Encargar el ki al máximo De primeras Yo también cargo el ki Venga, va Vamos a jugárnosla Hay que poner toda la carne En el asador También tienes que acordar Que la meditación No dura para siempre No es forever Ahí te la has jugado Sí, tenía que probarlo Tenía que probarlo Pero eso te lo sabes ¿No? ¿El qué? ¿No sabes que puedes lanzar La carga de potencia hacia atrás? ¿La carga de potencia qué? O sea, de strike Dices Sí Te voy a dejar Vamos ¿Dónde voy? Ahora rápido ¿Qué ha hecho esa mía de este expuesto? Me puse nervoso Ay, mira Estás torcido Rápido, rápido Rápido, rápido No, tío Justamente me pega Y justamente me pega, tío Me quería autorromper Para luego tenerle Y justamente me pega, tío Vaya oscura Te la jugaste Te la jugaste Te la jugaste, güey Es que me desfijó, tío Tu personaje Me lo desfijó Porque me alejé demasiado Ya, es que me fui muy mucho Creo que te diste cuenta, ¿no? Sí, de momento vamos Uno, dos Sí Vale Vale, he de forzar el empate No, lo vas a forzar Este la tengo que ganar Ya probo Es que da igual que dure, que no Que no puede ser esto No puede ser esto ¿Eh? ¿Cómo? 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 Tío, animalista ¡Dani! No me acuerdo cómo era ese meme, tío ¡Nee! ¡No! Tío, los agarre ¡Sí! Sufre La ira Del hombre Que no tiene pelo ¡Eh! 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 ¿Y el mío lo fallas, cabrón? ¿Y el mío lo lanzas Para otro lado? ¿Y este vai Me pega de espaldas Luego Gira Para lanzar el Kamehameha Venga 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 No Tate quieto, hombre Ya No te gastas mucha resistencia Sí, bueno Algo sí te ha gastado Uy Tienes miedo de eso Ahí estamos Bien No ¡Una! Pero Ya no me quedaba Tampoca resistencia Me quedaba, tío No me había ni fijado Bueno, este combo Me salió muy bien Menos mal Me salió un combo bien Joder Por un segundo Y tenía la evasiva, tío Ya, pero te hice perfecto El combo, tío Ha entrado perfecto Sí, sí, sí Estuvo bien Estuvo bien Bueno, en fin Espero que os haya molado el vídeo Como siempre Que dejes tu like Te suscribas si no lo estás Y recuerda que en la descripción Tienes el vídeo de Homer Que no tiene ninguna pérdida Así que bueno Nos vemos la próxima Adiós ¡Hasta luego! ¡Saiyan! ¡No podrán con su Kamehameha! ¡Kamehamehameha!